Corre niño fiero, busca un agujero donde dormí Corre niño fiero, busca un lugar para soñar Corre donde quieras, corre tan lejos como puedas de esta loca ciudad Corre niño fiero, que nadie pueda robarte de tu libertad Niño ya va a anochecer, va a anochecer Y la luna esta noche no se ve Es que la luna esta noche no se ve Corre a la deriva, busca una guarida para ser Un castillo nuevo, donde no manda ningún rey Donde no duele la sed Busca un atajo Que las estrellas se han regazo Donde dormí Niño ya va a anochecer, va a anochecer Y la luna esta noche no se ve Es que la luna esta noche no, no se ve Y la luna esta noche no se ve Es que la luna esta noche no se ve Y la luna esta noche no se ve